Como un gato muy ágil Bebé saca el córner ¡Gol! ¡Marca Leibar! ¡Marca Iván Ramis! Este centro de Bebé Llevaba veneno El Leibar se adelanta Ana Coruña De por cero, Leibar uno El primer gol en liga para Leibar Lo marca Iván Ramis Bueno, ha saltado de la sorpresa Ahí donde nadie lo esperaba A la cuarta ha ido la vencida Si no me equivoco Si no me he descontado El cuarto córner que lanza Leibar en este partido Un fallo defensivo Balón al primer palo Y la peinada es fantástica Otra vez, yo creo que Lux no tiene una buena visión El sobrebote también le complica las cosas al portero Ahora lo tiene todo mucho más difícil el deporte 55 minutos Y la primera consecuencia ¡Gracias! ¡Gracias!